Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Ya regresamos con más y estamos en nuestra sección de nutrición y hoy vamos a conocer un lunch para niños y niñas súper nutritivo y está con nosotros la licenciada en nutrición, Alma Venosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias. Buen día. Qué bueno que estás con nosotros de nuevo porque la verdad es que nos traes unas opciones pues más que nutritivas, también como divertidas, como no sé, muy llamativas y eso es lo que vale la pena en todo esto. Oye, aparte, Alma, pues hay que, antes de iniciar con la receta y con las cantidades es importante resaltar que a veces muchas mamás y lo hemos visto, digo, yo lo veo a veces en mis primas o en las tías, que bueno, vamos a ponerle las galletas, vamos a ponerle el juguito con muchísima azúcar y entonces, pues cometemos a veces el error de darle un desayuno que no le suma positivamente a los niños, ¿no? Entonces, platícanos un poquito qué vamos a tener. Ok, bueno, pues el día de hoy, como bien mencionaban, para aprender a armar un lunch para niños pues es muy importante primero conocer en qué podemos basarnos o cuál puede ser como nuestra guía. Para esto, pues primero hay que entender y hablar sobre el plato del bien comer. Me imagino que ya han escuchado acerca de mí. Ok, bueno, pues el plato del bien comer es una guía alimentaria diseñada especialmente para la población mexicana. Ahí nos marcan cómo están divididos los grupos de alimentos que debemos de estar incluyendo en todas nuestras comidas, no solo en un lunch para niños. Ahí está apareciendo, mira. Así es. Plato del bien comer. Exacto. Entonces, sí, pareciera, ¿no? Tiene la forma de un plato justamente para hacer como esta, como, ¿qué te diré? Tratar de decir, así debe de lucir tu plato. Exacto. Y entonces, si te das cuenta, son tres los grupos y cada uno tiene su color. Está el verde, el amarillo y el rojo. ¿Qué colores les recuerdan, por ejemplo, esos? Pues el verde, las verduras, ¿no? Exacto. Y en un semáforo, si lo recuerdan, son justo los colores de un semáforo. Entonces, esto es muy importante porque también podemos hacer alusión a estos colores para que los niños lo entiendan mejor. De manera que el primer grupo, que es el de verduras y frutas, es verde porque se recomienda consumir en mayor cantidad que los otros dos grupos de alimentos. Después tenemos a los cereales, que están en amarillo, que es como precaución, ¿no? Hay consumo moderado, no consumirlos en grandes cantidades, porque bien sabemos, es de lo que más abusamos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tamalito, las galletitas, la papa, pasta. Sí, claro. Y que hacen que ganemos peso fácilmente. Y por último, está el grupo en color rojo de leguminosas y alimentos de origen animal. No quiere decir que no debamos comerlos, más bien es disminuir aún más la cantidad en relación a los otros. Es proporcional, ¿no? Exactamente. Entonces, el primero, ¿por qué mucho? Es porque nos aportan fibra, agua, vitaminas y minerales. El grupo amarillo nos va a aportar básicamente energía y son la base de nuestra alimentación. Todas las culturas tienen un cereal como base. Pensemos, por ejemplo, en Asia, está el arroz, aquí el maíz, ¿no? En Europa el trigo. Y por último, el grupo rojo nos aporta en gran proporción proteínas. La diferencia, o lo dividen en leguminosas, porque estas aportan fibra, y las carnes o alimentos de origen animal nos aportan también grasa. Ajá. Por eso es que el consumo debe ser menor. Oye, y aparte es platicar con los niños de este tema, ¿no? Exactamente. Llevárselo de una manera agradable, porque a veces, bueno, todos lo recordamos, todos fuimos niños y a veces decíamos, no, mamá, yo no quiero las verduras. Pero cuando tú se lo explicas de esta manera y con colores, pues ya comienzas a ser divertido. Y no nada más a los niños, también a dos, tres grandes por ahí, que tienes que explicar cuál es el asunto, ¿no? Sí, exacto. Sí, entonces es muy importante que les quede claro primero, pues, a los papás, a las mamás, ¿no? Para que también lo puedan transmitir a los niños. Entonces, bueno, ya siguiendo como esta idea del plato del bien comer, es importante saber que para que la alimentación sea completa, incluyamos los tres grupos de alimentos. Es decir, la parte de los cereales, que en este caso podemos decir que puede ser pan, podrían ser galletas, de preferencia aquellas que no tengan como azúcar de más añadida, ¿no? Chispas de chocolate, etc. O el pan de caja, por ejemplo, ¿cómo lo elegimos? Pan integral. Creo que ya les habían mencionado un poquito sobre las etiquetas, aquí es muy importante. Si quieren, lo que podemos hacer es presentar los ingredientes para que de una vez entremos directamente en tema. Están apareciendo ahí en la pantalla. Y tenemos que, vamos a ocupar para este set de alimentos, dos rebanadas de pan integral. Tenemos ahí 20 gramos de queso panela, una rebanada de jamón de pavo, media taza de jícama, media taza de melón, media taza de zanahorias y también media taza de fresas. Rico. Oye, todo suena muy bien. Todos los colores. Así es. Y ahorita que mencionas lo de los colores, muy importante. El lunch en los niños debe de ser atractivo, por lo tanto debe tener varias combinaciones de colores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pusiera en un plato esto, ¿no? Melón y zanahoria. Pues nada más tenemos color naranja. Se vuelve como... El desayuno monocromático. Exactamente. Se vuelve aburridón, ¿no? Entonces, importante ir combinando los colores para que luzca más. Entonces, ¿qué les parece si ahorita armamos como distintos tipos de combinaciones, el lunch, incluyendo todos los grupos de alimentos? Ok. Perfecto. El caso del pan que mencionaba, pues puede ser de preferencia integral, multigrano, ¿no? Los que tienen incluso ya hasta linaza. O buscar en la etiqueta cuáles son aquellos que aportan mayor cantidad de fibra, menor cantidad de azúcar añadida. Exacto. ¿Qué haces ahí? ¿Estás aplastándolo? Sí, porque vamos a hacer rollitos, pero no tenemos aquí para... Oye, aparte los niños siempre aplastan como el sándwich, ¿no? Sí, o le quitan las orillas. Lo echan hasta abajo de la mochila siempre. Claro. Entonces, bueno, aquí podemos retirar incluso las orillitas en caso de que al niño no le guste. Sí, porque luego dicen, no me gustan las orillitas. Sí, además para facilitar el enrollado ahorita. Sí o no. Oye, quiero platicar sobre algo que para que orientes a las mamás y a los papás que nos están escuchando en estos instantes. Sí. Que es una lucha muy grande en verdad y porque lo he visto yo en carne propia cuando yo iba a la primaria. Ajá. Que mi mamá hacía el esfuerzo de mandarme el sándwich y cosas que yo no tenía que comprar en la cooperativa. Sí. De la escuela. Y que de repente los niños al ver el lunch del otro niño, que es el juguito, que son las frituras y cosas así, pues prefieren tener ese tipo de alimentos que los... Del compañerito. Pero porque miran, aquí es un mensaje para todas las mamás que nos están viendo. No se ven por encima. Vean el detalle de Alma que se está esmerando para darle una bonita presentación que cuando el niño abra su lunch, pues diga, ay no, me lo quiero comer todo. Y que se le toque al otro niño, ¿no? Que sea al revés este asunto. Que las galletas y el jugo no le interesen por ver tan bonita su presentación y es saludable. Así es. Entonces lo importante pues es también ponernos tantito creativos, ¿no? Yo sé que a veces andamos a las prisas, no tenemos mucho tiempo, pero el simple hecho de incluir como colores distintos, ¿no? Para los alimentos, pues ya lo hace más llamativo, más atractivo, como decían. Y además, bien dices, no tenemos mucho tiempo, pero esto que estamos haciendo aquí, que va a salir listo en menos de 10 minutos. Mira, hizo sushi ahí. ¿Y a poco nos antoja? Hay que aplastarlos bien. Sí, sí, sí. Ahora, importante aquí vemos la lonchera con divisiones, ¿no? El topper. Si se dan cuenta, hay un espacio grande que ocupa la mitad de la lonchera y los otros dos cuartos. Aquí, importante, la mayor parte, como dijimos, lo debe ocupar frutas y verduras. A veces lo hacemos al revés, ¿no? Aquí ponemos todo el guisado y en los otros lados, si bien nos va, ponemos verdura. Entonces, importante ahí en la parte más grande, colocar verduras, colocar que sean de distintos colores. En un cuarto, aquellos que son los alimentos de origen animal o el cereal, ¿no? Oye, y por ejemplo, para un niño, ¿cuál es la cantidad exacta? Pues, ahí va a variar también dependiendo si el niño realiza mucha actividad física o no. Depende también de la edad del niño. Por ejemplo, en cuestiones de porciones, pues a los niños a partir de los cuatro años les podemos manejar media tacita de fruta o verdura. Entonces, bueno, si me ayudan a picar y poner fruta o verdura aquí para que sea de distinto color. A ver, esto lo hace por su ladito. Pásame. La cuchavita. ¿Lo pico más chiquito? Sí, puede ser más chiquito, nada más que sean más o menos meditas. Aquí ya tenemos algunas... ¿Más o menos qué? Unas figuritas. Ah, eso es importante, podemos jugar con cortadores, por ejemplo, de galletitas, ¿no? En forma de corazón, de carrito. Entonces, aquí ya hay unas como florecitas que podemos incluir en el lunch también. Eso es también lo llamativo, ¿no? Que le puedes dar forma... Sí, por supuesto. ...con unas fresitas. Ajá, podemos colocar fresas. Que le den como más variedad, más color al lunch del pequeño. Claro. Exacto. Y recordar que no hay que servirles como si fueran adultos, porque los adultos necesitamos consumir una mayor cantidad, ¿sí? Entonces, a veces creemos que se coman exactamente lo que nosotros, pues no funciona así. Ok, en el caso, por ejemplo, aquí de la jícama, para hacer combinación, ¿no? Rojo, naranja, ya tenemos el cafecito de sándwich. ¿Qué pasa con lo verde? Aquí no veo el color verde. Nos faltó el verde, pero podríamos poner brócoli, podríamos poner espinacas. Sí, la idea es combinar chayote también. De repente el chayote les gusta mucho a los niños. A mí sí me ha tocado ver que a los niños les gusta chayote. Sí, yo porto con limoncito. Ah, eso es lo que te iba a preguntar también. ¿Qué de válido hay que a lo mejor al melón le pongan chile? Se le puede poner exactamente tantita sal, probablemente chilito en polvo, de preferencia que no tenga azúcar. Ajá. El limón también podríamos hacerlo. O el brócoli también es muy rico. Y aparte, si lo combinas con un poquito de limón, bueno, se ve riquísimo. Sí. Bien, entonces ya tenemos ahí una loncherita, ¿no? Bueno, el topper preparado para la loncherita. Ok. Entonces este puede ser, del plato del bien comer que nos mostraste, que era la gráfica circular, podemos tomar aquí como la analogía, ¿no? Exactamente. Aquí tenemos mucho de frutas y verduras. Y aquí combinamos el cereal con el alimento de origen animal, que sería queso y jamoncito. Las porciones en realidad son pequeñas en comparación con la cantidad de verduras. ¿Qué seguiría? Tenemos dos minutos para terminar. ¿Y la zanahoria? La zanahoria. Esta ya la incluimos acá. Acá tenemos como otro topper. Otro topper. Ya preparado. Ok. Mira. Ah, y aquí ya vemos que tiene incluso hasta yogur. ¿Qué tipo de yogur es? Es yogur natural. Es igual, media tacita, perdón, un cuarto de tacita. Una almendra. Ahí le hicimos una carita, ¿no? Por ejemplo, si no hay tiempo de cortar figuritas y demás, pues podemos armarlo de esa manera. Te decía, ah, bueno, aquí tenemos también un instrumento que se llama cuchara parisina. Este sirve para hacer bolitas de fruta como estas. Vayan a mil, Max, y ahí también la van a encontrar. Entonces, igual, si no tenemos como tiempo de andar cortando figuritas, pues hacemos bolitas y también podemos ponerla perfectamente en el toque. Claro. Sí, nuestros amigos del mercado de Lomas de la Selva que nos dan estos ingredientes, las frutas, las verduras, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de Vida Saludable. Y pues, Alma, realmente es un desayuno completito. Esto, aparte, se ve súper bonito y ese es el detalle que a veces, pues los niños cuando abran su lonchera, pues se van a encontrar con un delicioso... Oye, pero en esa lonchera, así como son los niños, ¿tú crees que esta carita va a sobrevivir? No, claro, claro. Claro, no, pero cuando lo abran van a decir, wow, mi mamá. Que le digan, ten cuidado porque la carita ahí está. Sí, cuidado con la carita. No, bueno, finalmente son, pues, opciones de creatividad, ¿no? Así es. Y la verdad es que así como están estos acomodados, se ven muy llamativos y pues nada que pedirles a que... Aparte hasta se antoja. Bueno, no sé si a ti, pero a mí ya se me antoja. ¿Nos dices tus datos para que la gente se comunique contigo? Sí, claro. Ok, el celular es 777-235-1631. Están apareciendo en pantalla. Así es, también puede ser para agendar consulta al 246-3667, estoy ubicada en Paseo del Conquistador, número 51C, la Colonia San Cristóbal. Muy bien, muy bien. Pues ahí tienen los datos para todas aquellas personas que nos están viendo por Facebook, completamente en vivo, por ahí dejen sus comentarios y contacten a Alma, que además de tener estas recetas para niños y niñas, pues también tiene esta consulta de platicar y darnos lo que necesitamos nosotros porque cada cuerpo es diferente. Exactamente, cada quien necesita diferentes calorías, diferentes nutrientes. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Saludos a todas las personas que nos han sintonizado y que ya nos han comentado. Del Mamón Salvo, Enoch C, Iván Montalvo, la doctora Strongheart, Ibeleandro, Elio Efren. Bueno, ya muchas personas están sintonizándonos a través del Facebook. Vamos al corte. Regresamos. Ya regresamos. Ya me voy con mi loncho. Gracias. 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 Gracias.